Amigos, ¿cómo están? Vamos con otra edición más de este podcast que se ha ido convirtiendo como en temporadas y esta es la tercera temporada. Comenzamos con el tío Fran y tuvo un buen impacto, pero ahora uno de los más pedidos y últimamente todavía más pedido. Y bueno, ya yo que lo he estado viendo desde que estuvimos compartiendo, digo, qué bárbaro, TNT la rompe, como dicen. Bienvenido, ¿cómo estás? A ver, ¿qué tal me va entonces en el podcast? No, te tienes que ir bien. No, súper bien. De verdad, mucha gente te pidió. Desde la segunda temporada me empezaron a poner tu nombre porque siempre pongo las cajitas y entonces la gente empieza a decir, no, TNT, TNT. Ya lo traíamos. La verdad que ha sido complicado llegar hasta esto, pero se logró. Siempre nos hemos visto, pero siempre el tiempo de tomarse, de hacer un podcast, pues a veces es complicado. Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí. A ver, yo aquí veo que tenés 32 años, ¿está bien? 36. Te mintieron. 36. Pero déjémoslo en 32, me va bien. Mira, estoy igual que Cocolito. Que 10 años menos la salí en la biografía que leí. Y Cocolito bien feliz me dijo, puta que galán. ¿Cuántos le habías puesto a Cocolito? Como le había puesto como, como quiero ver, como 42, como 40 por ahí. Y yo, Cocolito, de verdad estás tan cachimbiado porque te ves mal. No, me dijo eso, te mintió esa biografía. Bueno, 36 años. Qué bueno que me actualizaste. A ver, tu nombre completo, Efraín Orellana, pero ¿cómo es tu nombre completo? Pues mi nombre completo es Elby, así literal, Elby Efraín Orellana Corpeño. Ok. Primera vez que doy mi nombre completo. Ay, a ver, es que algo bueno vamos sacando. ¿Dónde naciste? Nací en Lourdes, Colón. Ah, ok. Sí, creo que en hospital, vos. No sé si mi mamá me tuvo en la casa, la verdad. No, sí, en hospital. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Solo tengo una hermana. Solo son dos. Ajá. ¿La parejita tú? La parejita, sí. Ok, ¿quién de los dos era más tremendo? ¿Chiquito? Yo. Vos. Es que los niños son terribles. Yo nunca he tenido balones, pero... Fíjate que pequeño era enojado. Ajá. No era tan tremendo. Creo que fui muy enojado y ya luego me hice tremendo. Y fíjate que esa es una de las preguntas que alcancé a leer porque fueron un cachimbo de preguntas. Pero una de las cosas es que ¿por qué eras tan enojado? Pero eso vamos a ir descubriéndolo más adelante. Porque ya que vos decís que sos enojado, o sea, que atraes la venita. Puede ser, ¿no? Ya atraes la venita. Pensé que ya no era enojado, fíjate. Hasta ahorita que me lo decís. Pero tenés cara vos para que la gente te pregunte eso. Sí, va. Puede ser un poquito. Mira, ¿cómo fue tu infancia? O sea, ¿cómo viviste? ¿Cómo pasaste tu infancia? Pues, fue tranquila. Fíjate que una familia muy conservadora, mi papá y mi mamá, nos llevaban a la iglesia y todo ese rollo. No me gustaba ir, pero sí me tocaba ir. Al final me acoplé a todo este sistema. Luego ya más grandecito dejé de ir, va. Y empecé a bailar. Me gustaba bailar break y tirar de cabeza. Esto te iba a preguntar que por dónde había comenzado el arte. Porque yo sé que con este tipo de arte, de grafiti, o sea, son varias ramas, ¿verdad? Y dentro de eso es el baile. Sí. Pues sí, de las primeras cosas que, bueno, la música, escuchar música. ¿Y qué escuchabas? Pues escuchaba puro rap, puro rap, que por cierto, me hice bastante fan de gente como Cypress y, bueno, ya pescozada. Pescozada, imagínate. ¿Cómo conoces la agrupación? Un poco. Un poquito nada más. Y sí, la verdad que fue como mi inicio en todo eso de la cultura urbana, va. Bueno, yo tuve la oportunidad de acompañar ahí a Devil Star, que en ese momento pues fuimos esposos de España y vi cómo el arte era, o sea, ahí conocí realmente el mundo. Otra onda. Otra onda, toda la parte de grafiteros. De hecho, pues él tenía unos amigos espectaculares y entonces ahí, o sea, entender cómo esa rama quizás tienes que conocer un poco o adentrarte un poco para que la gente entienda, porque normalmente lo ves como, ah, callejero, ah, urbano, pero sí, o sea. Sin oficios. Ajá, sin oficios, cabal. Pero sí, es como un proceso que se pasa, mira, lo bueno que en El Salvador ha costado, pues. ¿Y todavía bailas de cabeza, vos? Lo intento, lo intento. No, me salen un par de trucos, quizás sí, no sé, si me dejará la panza ya, vos. Antes era bien flaquito. Yo era bien flaco, vea. Sí, yo era bien flaco. Bueno, de eso estaba hablando con César hace unos días que estábamos hablando, que sí, estábamos bien flacos. Y veíamos las fotos viejas y sí, fuimos flacos un tiempo, así que. Pero bueno, después la buena vida los hace cambiar. Sí. ¿Verdad? Vale, entonces comenzaste con el baile y luego cómo empezó todo el rollo del graffiti. Porque vaya, mira, una cosa es el baile, otra cosa es el canto, pero el graffiti para mí era todavía, es como todavía más, era, creo, más estigma, o sea, que andas pintando paredes de otra gente, pues. No, el estigma en el país sí era como súper radical, porque por decirlo así, acuérdate que las pandillas en nuestro país ocuparon mucho el graffiti. Y sí, el graffiti, pues vaya, miren, la palabra graffiti significa garabato, para que nos vayamos entendiendo. Graffiti viene garabato del italiano. Pero esto se le da como a hacer tu firma o tu nombre en un espacio que no sea tuyo. O sea, si yo mancho esta mesa y pongo mi nombre, estoy haciendo un graffiti. Pero si esta mesa es mía, ya no es graffiti porque no es, porque es mía, no es ilegal. Entonces, si usted alguna vez en un árbol puso su nombre con el nombre de su novio o su novia, hizo graffiti. Yo hice eso en el baño. Su firma del DUI es un graffiti. Su firma del documento es un graffiti. ¿Por qué? Porque siempre pones tu firma en un cheque, en un lugar que no es tuyo, no te pertenece, sino que lo entregaste. Entonces, de ahí viene como todo este, esta línea, va. Ya en los años se ha hecho más artístico y hemos evolucionado la técnica. Pero al inicio, todo el inicio, más en El Salvador, era un estigma súper. Y es que, pero es que esto venía de Estados Unidos, ¿verdad? Viene de Estados Unidos. De Estados Unidos venía, porque yo me acuerdo, cuando estaba muy pequeña, que tuve la oportunidad de viajar a Nueva York y yo miraba, ahí era como el centro, ¿verdad? O vos ibas en los trenes y mirabas todos aquellos. Pero realmente llamaba la atención, o sea, y era algo bien diferente que no sabías cómo lo habían hecho. Pues Nueva York fue parte fundamental, pues, de toda la escena urbana. Y para el graffiti sí influyó bastante y veías que los trenes pintados y todo eso. Pues sí, pero allá, vea, pero aquí, imagínate, o sea, aquí estás hablando de que primero, ¿a dónde fue tu primer graffiti? Mi primer graffiti fue afuera de mi casa, te la cagué, la verdad. Sí, literal, fallé porque fue afuera de mi casa. No, afuera de mi casa. En la colonia. En la colonia, pero no en mi casa. Ah, ya. O sea, que vos tenías claro que tenías que hacerlo en otro lugar. Sí, sí, sí. Entonces, y fue regada porque yo era como el más urbano de la colonia, entonces identificaron hacia allá. Esto fue este, majo. Sí. Y más que pasaba pintando afuera de la casa, decían, haciendo así. Entonces, fue de las primeras experiencias que tuve, quiero ver allá por el 2005. Y te cachimbearon tu papá. Nunca me pegaron. Nunca me pegaron. No, como ya había, acuérdate que yo ya traía la línea de que había bailado break. Yo bailé break desde el 2001 y ya cuando comencé a pintar, dejé de bailar por pintar. Entonces ya yo ya traía la línea de vagabundo que era su hijo, entonces fue como más accesible. Ok, pero, eh, después de ese primero que hiciste, eh, o sea, sentiste como, bueno, me imagino que fue como plasmar lo que vos querías hacer, pero, pero desde ahí te dio como un hambre de empezar a hacer más. Y cómo fue la evolución de rápido. ¿Fue rápido o fue así pausado? Fíjate que fue pausado porque no es lo mismo dibujar en un cuaderno a hacerlo en un muro. Y las herramientas no teníamos la pintura correcta, no teníamos el aerosol correcto, entonces todo lo improvisábamos así a pura, a la brava, como le dices. Mira, eso te iba a decir, ¿ustedes te ponían a dibujar antes un cuaderno, me imagino, boceto? Sí, sí. Yo comencé, bueno, ahora normalmente ya no se hace porque digamos como que las formas han cambiado, pero yo comencé dibujando un montón en cuadernos, llenando cuadernos de dibujo, y así es como uno va agarrando técnica. Y, y digamos, ¿cuánto tiempo te llevó, o sea, para decir, no, ahora sí? O sea, ¿en qué momento? Porque no sé si te diste cuenta en el momento en que dijiste, no, ahora sí, ya estoy haciendo algo pesado. Pues fíjate que, mira, yo sigo sin saber qué estoy haciendo, o solo lo estoy haciendo, pero hay cosas que me marcaron, por ejemplo, la primera vez que me contrató una empresa, ahí es que yo dije, bueno, sí, lo estoy empezando a hacer bien, eso fue en el 2008, creo. ¿Quién más lo hacía aquí con vos? Habían bastantes amigos, vos, mira, vos conocés tatuadores de acá, locales, bueno, Ronnie, creo que lo hacía William Hueso, de ahí otros amigos, y un montón de, teníamos grupos así. ¿Y hay algunos que continúan solo vos? No, hay varios que continúan, Pollo Loco, no sé si conoces a Pollo Loco. Bueno, toda esa gente continúa, aunque quizás no con la seriedad que yo lo vi, solo lo hacen por... Y eso es lo que quiero hablar, o sea, de cómo lograste esa evolución y cómo poder hacerlo ahora. Bueno, mira, creo que también es como ahora ver que ya lo puedes hacer de esta forma, ya más como un trabajo, siempre disfrutándolo, pero ya como un trabajo y más libre, o sea, viene a ser como el fruto de... muy rápido de tu trabajo, ¿no crees? No es tan rápido, fíjate, tal vez lo vemos así de rápido, pero mira... Pero hay gente que nunca lo logra vos. Porque no quieren, no se lo proponen. Yo siempre he pensado que todo lo que vos de verdad lo querés hacer y te vas a poner metas y todo esto, lo vas a lograr. Pero la mayoría, vaya, mira, el artista no tiene un horario. O sea, si vos vas a ser artista, vos te vas a levantar a la hora que quieras. Y creo que desde ahí viene el problema con los artistas. O sea, disciplinarse como artista es algo que no te lo enseñan ni en la universidad. Es total. En todo lo que hagas, pero por ejemplo, en el caso de la sociedad, o sea, de cómo ha sido también para vos el antes de cuando comenzaste y el ahora, porque sin duda que ha sido como un cambio de un 360. Sí, totalmente. Al inicio, acuérdate que mira, al inicio pasaba, vos pintabas en la calle, no te querían dar los espacios, la policía te podía pegar, bueno, te pegaban. Ajá. Las personas no les gustaba lo que hacías, no te querían dar espacios y las pandillas también acechaban con poderte quitar la vida. No sé, o sea, al principio. Y en alguna vez tuviste como, o sea, lo más, digamos, lo más difícil que te tocó vivir en esa época. ¿Qué fue lo más difícil? O sea, que llegaron y te dijeron, mira. Lo más difícil es que una vez me llevaron un teléfono y me dijeron, te llaman. Ajá. Estaban en Buscatanzín. Ajá. Me agarré el teléfono y me dijeron, subite al carro. Y yo con un primo, siempre tuvimos la idea de que si nos iban a quitar la guita. Ajá. Y va a ser en un lugar público, pues, o sea, que encontraran nuestro cuerpo, porque imagínense cómo estábamos de... De psicoseado. Ajá, la psicosis. Sí. Entonces, cuando me cayó esa llamada, dije, bueno, quizás me van a matar, entonces lo que voy a hacer es correr. Le di el teléfono y me dijo, vámonos. Yo le dije, no, si quiere que venga él. Si él tiene algo que hablar conmigo, iba a hablar con el palabrero. Que venga a hablar conmigo y ya. Y ya él le llamó y le dijo, mira, se puso renuente. ¿Qué onda? Lo dejamos aquí. Y ya él le dijo, ya voy a llegar yo. Llega este personaje, en teoría ya. Dijo, no te fuiste, vos. No, no me iba todavía. Yo dije, vamos a ver qué pasa. Y de ahí salgo corriendo. Ya sabía que iba a pasar lo más grave. Ajá. Entonces. ¿Seguiste pintando? Yo seguí pintando. Ajá. Ya súper nervioso. Sí. Entonces. Es algo movida en el gráfico. Sí, algo pando, algo pando. Entonces llega, llega ese men. Ajá. Y me identificó de una. Entonces. Y le pegó una pechada al que me había, al que me había dicho que nos hubiéramos. Y le dijo, este es el TNT. Le dijo, este es el bicho que pinta. Yo dije, pues, me conocieron, señor. No, entonces el men me dijo, ¿no te acuerdas de mí? No, le dije. Yo fui a tu casa. Me dijo, tu mamá nos dio una sopa de gallina. Me dijo. Y yo no me acuerdo. Sí, mi mamá le daba sopa de gallina a mis amigos cuando llegaba. ¿Me acordé? Y me dijo, ¿quién era? Yo pintaba. Me dijo, y vos me empezaste a enseñar. Guau, qué increíble. Entonces, cuando pasó eso, yo dije, juep, uya. Y por eso me salió. Te salvó la vida, pues, eso. Sí, de ahí normalmente yo entraba a todas las colonias y ya me conocían. Yo entré a Liberia, entré a la Ibu, que sabes que eran barrios contrarios. Y nunca tuve problemas porque siempre iba a pintar así. No me metí en nada de andar preguntando algo o ver cosas demás. No, yo iba a pintar y pintaba y listo. Y por último era como esa apertura de espacios de incluso de estas personas porque sabían que lo que iba a hacer era como dejarles algo bonito a la comunidad. Claro. Y mira cómo esto se fue transformando porque ahora, bueno, ya vemos que ya, ya ahora ya pintas cosas como emblemáticas, pues, lugares emblemáticos, cosas ya que ya representan al Salvador y todo esto, pero, o sea, todo eso fue una evolución. Yo siento que fue bastante rápido, pero por el hecho de que cambiamos rápidamente el país. O sea, yo siento que fue rápido. Lo que pasa es que vos lo estás viendo en este cambio que hemos tenido. Yo, por decirte, digamos, en el arte, ponele que en el 2021 yo ya había hecho toda mi carrera. Sí. Hasta donde estoy ahora. O sea, lo que tenía que pintar yo ya lo había aprendido. Entonces, obviamente en el país casi no me conocían porque casi nunca pasaba en el país. Ajá. Y normalmente era como vino un artista de otro país y pintó algo o algo así. Creo que una de las cosas que me dio como a conocer fue también cuando vino Luisito Comunica. Ajá. Que toda la gente decía, Luisito Comunica ha traído un artista porque lo pintó. Ajá. Y ya luego otros se contradecían y decían, el artista es del Salvador y ya empezaron a conocerme, ¿no? Porque no me conocían antes de eso. Mucha gente no me conocía. Lo que pasa es que eras conocido en el medio. Sí, sí. En el medio de artístico, en el medio de, pero, pero pues sí, a veces como decís tú, tu trabajo era más underground, ¿no? Cabal, cabal. Entonces era difícil que la gente te vira tu rostro, digamos, como tal. Pero, pero, ¿qué es lo que más te gusta? O sea, cuando estás ya haciendo un mural, o sea, perdón, un graffiti, ¿qué es lo que más te gusta? O sea, ¿qué es lo que disfrutas más? ¿Por qué sentís que no puedes dejar de hacerlo? Por todo, fíjate que mira, bueno, yo me he mantenido pintando desde muy pequeño y el enlace que te da el arte en general, no solo el graffiti, es súper enorme. Porque, digamos, yo puedo estar ahora comiéndome una pupusa acá, mañana puedo estar comiéndome una arepa en la Comuna 13 y el otro fin de semana voy a estar comiendo pizza en Italia. Y es gracias a que el arte, o sea, el arte como que te abre esos espacios de crecimiento y encuentras hermanos en otro lugar. O sea, personas que hacen lo mismo que vos y que están viviendo otro estilo de vida, otro tipo de cosas. Y compartir, ¿verdad? Esa es una de las cosas que amás. Aparte, también, cuando vos dejas un mural, el montón, el significado que le das a la gente. O sea, vos llevas tu significado. Es como llevar tu huella en vida, de verdad. Claro, vos llevas como tu idea loca, pero la gente te le da totalmente otro concepto. Entonces, yo no soy cerrado con los conceptos, sino que la gente que va a vivir en ese espacio se los da siempre. Eso es lo bonito. ¿Cuál es el graffiti que vos decís? Este es el que más. O sea, yo sé que pueden ser varios. Pero uno, que decís, este es el que más me tocó, el que más me gustó, el que más, el que nunca voy a olvidar. Así como cuando uno dice, de todas estas parejas que tú, a este no lo voy a olvidar. Escuela. No, a todas las he olvidado. Decime. No, yo también, pero... Fíjate. No, mentira, mentira. No, pero siempre hay, no, siempre hay algo que te marca. Fíjate que... O que te marcó, vaya. No sé, hace poco pinté en Chile y me gustó un montón la experiencia como tal. Es que fíjate que es bien, que es bien loco porque hay países en los que he pintado y me ha encantado lo que pinté, pero no el entorno en el que pinté. Y hay países que tal vez no es lo mejor que haya pintado, pero el entorno es súper. Porque, por ejemplo, bueno, en Chile pinté una pieza bien bonita, me gustó un montón. Y aparte de eso, la convivencia del chileno es que te están haciendo carnita, vinito, y están en vivo. Vos estás en el parque pintando y la gente te dice, bájate de esa cosa y comamos. Y toda esa interacción, o sea, es súper... Y eso que para mí Suramérica visualmente es duro, o sea, digamos competir allá no es fácil. No, sí, sí, sí. Pero hemos... O sea, con el proceso hemos agarrado nombre. He pintado con los artistas como de más talla también de aquí de Latinoamérica y eso me gusta bastante porque también reconocen que sí, es como... No es solo un talento de las redes sociales, vaya, de que pegó, se le hizo viral algo en las redes sociales y ya todo el mundo lo quería, sino que yo ya traía como ese campo, ese todo ese proceso. ¿Y en El Salvador? ¿Algún graffiti en especial? En El Salvador... O sea, que vos decís, aquí sí me peleé. Me gusta la Vinaes porque... Me dan ganas de darme besos yo solito. Mira, me gusta la Vinaes porque fue en tiempo récord, así dos días bien trabajados y dos murales súper grandes. La Vinaes, me gustó la Vinaes, sí, por eso, aparte de que me dieron una sopita de garrobo que dicen que es ilegal, pero bueno. Pero mira vos, pero la sopa de garrobo, el consomé te dieron, el consomé, buenísimo, o sea, es rico. Pero dicen que ya no se puede, va. Es rico, no sé, la verdad que no creería porque están en peligro de extinción mis muchachitos, pero... Pero allá en los tiempos de antes, digamos, cuando alguien caía muy enfermo, ¿sabes que la única forma de recuperar a una persona era con la sustancia del garrobo? Pero la sustancia es que le sacas todo... Quizás por eso terminé más rápido los murales, fíjate ahora que lo pienso. Pero el consomé es riquísimo. No, es rico, es rico. Sí, ahora, ¿qué proyectos se vienen para este 2025 con TNT? Pues mira, ahora con todo eso, yo siempre quería... Sí, no, no, fíjate que fuera de, yo desde antes traía de que quería hacer una canción, luego que salimos con lo de la ley gitana y todo eso, yo sí quisiera hacer algo de música. No, y fíjate que yo creo que sí. Lo estuve hablando con César, muy seriamente, entonces... Que vuelva la música a decirle y que lo haga con vos. Eso le dije yo. Sí, yo también, pues sí. Sí, etiquetalo, si subís este clip, etiquetalo, que vuelva la música. El punto es que sí, ojalá haga un poco de música, me gustaría. Y pintar, pues nada, seguir viajando. Quiero dejar varias piezas en el continente asiático, me gustaría, porque nunca he ido. Ajá. Pero sí. Qué bueno. Yo creo que sí. Aparte, creo que el otro año es muy probable que haga una exposición tan grande como nunca se ha hecho aquí. Las exposiciones aquí son como bien elitistas, cierto tipo de personas. Yo quiero hacer algo totalmente diferente que tengo en la cabeza, con mi arte, entonces, por ahí. Que sea como el acceso de todas las personas. Sí, sí, que sea el acceso y que también va a ser algo que lo vas a ver en Miami, no lo has visto aquí. Interesante. Y hay que hacerlo, pues. Eso te iba a decir, que cómo ha cambiado también, o sea, con respecto a ti, ¿verdad? Que estás viajando, que viajas a diferentes lugares. ¿Cómo ha cambiado la percepción de TNT salvadoreño? ¿Te ha abierto más las puertas? ¿O cómo ahora te ven en otros países? Porque hay que hablar lo que es a uno. Antes lo miraban así como, ah, salvadoreño. No, pero fíjate que yo, bueno, quizás porque yo no soy tan negativo de ver lo negativo. Pero hay una frase que dicen que no vas a ser profeta en tu propia tierra. A mí sí me ha tocado. Siento que la gente me ha querido. Sí, claro. Nunca voy a negar eso, la verdad. Bueno, mira, yo puse una cajita de preguntas y como fueron un cachimbo vos. Bueno, vamos a dar un... Yo corté estas porque dije, si no ya me doy la... Las más interesantes. Además el dedo está cortando, así que... Escogé la voz, dale, escogé la voz. No, no, sacá la voz y yo lo voy a leer. Primero las damas. Si son para vos, las mías las quité porque a mí me preguntan solo cosas obscenas. Sí, vi una. A ver, dice... ¿Piensa formar una familia algún día con hijos? ¿Cuántos saludos desde Boston? Dice nuestra amiga. Dora. La mamá. Dora. Ajá. Uno queriendo ser serio, gente. Pues ya tengo una niña. Ajá. Estoy bien con mi pareja. Yo es muy probable que me case algún día, sí. No sé cuándo, pues tal vez un par de años. Ajá. No sé qué tal la vida de casada. No, pero es que tenés... ¿Tenés estás todavía bicho? No, ya estoy bien. Pero bueno, sí me veo con una familia. O sea, ya tengo una familia. Sí, ya tienes una familia, claro. Pero no con más hijos, no sé. Siempre dije que me gustaría tener unos cinco hijos regados porque son menos responsabilidad. En serio, pero creo que no me van a dar permiso de cumplir mi sueño. Cosas que pasan. Sí, no, y ahorita ya... O tenés que formalizarte o nada. Pero fuera chivo tener hijos regados, fea. No, mira. Yo te voy a decir algo. Ah, bueno, vos no podrías tener hijos regados. Yo no puedo, pero a mí me riegan cuando me piensan. No, no, pero yo tengo, vaya. Yo tengo dos hijas de dos diferentes papás. Lo cual me gusta, fíjate, porque... Pero están con vos. Sí. O sea, no, no, no. La chiquita está ahorita afuera, pero ha vivido conmigo siempre. La grande sí vive con vos. Sí, sí, sí. Y entonces... ¿No te hubiera gustado dejarla regada en otro lado? No, vos tampoco. A mí sí me gustaría dejar unos cinco así. No. Lo que pasa es que a veces sí es complicado. Hay varias cosas. Y lo analizas. A veces es complicado la comunicación con tantas personas. No, siempre imagino. Esa es la jodida. Los niños son bonitos, pero los tatas son los que son complicados. Sí, sí. ¿Va a meter la mano? No, el mantenimiento también. Sí. El mantenimiento. Más en este país. Dos, vaya, dos. Vaya, dos de una vez, dale. Ya no es amigo de Aleco. Mira. Madre. Esa es algo. Él tiene los ratos de no ver a Aleco. Jess Montes. Como no, seguimos siendo muy buenos amigos. Por cosas de la vida estamos bastante separados. Él está en su proceso de su casa y todo eso. Me imagino que por eso. Pero sí seguimos siendo muy buenos amigos. Buena onda. Saludos a Aleco. La edad, su signo, tiene hijos. Tengo una hija. Mi signo, Gemini creo. Gemini. ¿Cuándo? ¿Uni o diez? Gemini, sí. Sí, va. O cáncer. Espérate, ya te vamos a verificar. Con cáncer ya casi. Con cáncer ya casi, gente. Gemini, Gemini, porque el veintidós cambia cáncer. Sí, Gemini. Ah, ok. Vale. Voy yo. Vamos a ver. Imagínate que lo ideal sería hacerlas todas. Porque la gente después se siente como decepcionada. Voy de dos en dos también. Dice aquí. Ese hombre se gusta. Espera, ¿tú? Ese hombre se ve. Es que soy choca. Se ve que le gusta hacerlo sucio, salvaje. ¿Cuánto le mide? Como tres preguntas en una. Puta madre. Soy sucio, soy salvaje. ¿Salvaje? ¿Sucio? Salvaje, no sé. Yo soy un poco romántico en ese tema, Gus. No soy tan salvaje. Sí, no me gusta así como que tan agresivo. No, no, no. O sea, si se da, se da. Pues está bien. Pegar ahí, sí. Ah, bueno. Pero no tan extremo. ¿Cuánto me mide? No me acuerdo, Gus. Tendría que volverme la medida. Pero a vos te dicen algo por ahí. No. Pueda ser, no sé. A ver, dice. ¿Qué otra opción de trabajo hiciera? Esa me pareció interesante, fíjate. No pensé que iba a salir. Hiciera si no estuviera pintando. Creo que fuera productor y editor. Me gusta editar un montón. Ah, ahí es otra cosa también. Y he visto que has estado haciendo bastante, también vos, videos, ¿vea? Sí, sí, sí. Le hemos metido ahí a YouTube. No nos queda mucho tiempo, pero ahí con el equipo estamos viendo. ¿Cuánto le mide? ¿Están en cuánto le mide? Hasta le pusieron una berenjena en uno. Les debo el dato la última vez. No me acuerdo. Pero como podés ir diciendo como así, mira la mano. La medida de un iPhone, el plus, el grandote. Si estuviera soltero, si estuviera soltero, le diera una oportunidad a la chantal. No, miren. Te preguntan bastante por la chantal. No, me gustan los hombres. Hombre nace hombre y muere hombre. No, me gustan las mujeres. No, no te voy a negar que parece mujer. Sí. Sí. No, es que pues sí es chica trans. Pero no, yo tengo mi sexualidad bien definida, gente. Así que lo siento. Siento de solucionar. Sí, sí, sí. Lo más loco, y últimamente me han salido un montón de hombres vos también. Sí, chiques. Lo más loco que hizo por alguna chera que le gustaba en su juventud. Irme a meter a lugares peligrosos. Ajá. Sí. Pero eso también venía aquí, pero no sé si iba a salir, pero que si habías pintado alguna mujer o alguna novia así de moda. Ah, pues pinté. Eso me parecería lindo, amigo. Pinté, pinté este... ¿Cómo quisieras pintar? Desnudos. Chulo, ¿no? Toma tiempo vos, toma tiempo. Estoy creando. Sabes que en la universidad te enseñan a controlar eso. Todo ese morbo que vos tenés, hoy quizás te empiezo a pintar y se me para, pero antes, en la práctica... Estaba controlado. O sea, vos veías y era algo normal. Era algo tan normal. No, pero fíjate que sí me gustaría. No sé por qué. Tengo bastante tiempo de no hacerlo. Me acaba de entrar esa cosita de gusanito. A ver, se visualizó TNT. Algún día, todo lo que estás viviendo ahora, si te visualizaste. Y si te sentís pleno desde Boston, te escribieron bastante tiempo. Pues nunca me visualicé. O sea, no sabía hasta dónde iba a llegar. Creo que no he logrado ni siquiera el 50% de lo que quiero lograr. Pero nunca pensé que la gente me iba a pedir fotos. Eso. Como ser famoso o algo así, nunca me lo... No estaba en mis metas. Vaya, pero pasó. Ok. ¿Que se has hecho graffiti legales e ilegales? Sí. Sí, vea. Vaya dos. Ya ves que vamos a lograr. ¿Ves que se van a lograr todas? Ajá. Pero ya lograste como que fuera algo. No, pues sí. Va. Todos son los dos. Preguntarles si tenía una aventura con una seguidora. Si tendría una aventura con una seguidora. Eso está bueno, mira. En el plano de que estuviera soltero. Porque no puede, para ahorita. Pero que digamos estuviera soltero. Ah, si estuviera soltero. Yo les pusiera inbox ahí, hiciera historias y les dijera, vaya. Comuníquense, manden fotos, por favor. Ajá. Pero no, no, no. Ajá. Si le gusta la mona, no. Es más, es más, me he imaginado que no podría ser un trío hombre. Dos hombres y una mujer. No podría. No podría. Es que no sé, imagínate, te rozala con el otro. No, solo se la vas a ver. O el otro acaba y te cae en la pierna vos. No creo que te la rozes, pero tal fuera. No sé, la verdad. Dependiendo de las locuras. Dependiendo de lo que hayas consumido también. Sí. Bueno, no hay que descartar la posibilidad. Al final, la vida es así. La vida es una tómbola. Sí. Si consumís sustancias, dicen. No, no consumo nada. Es más, ni siquiera me gustan las cervezas, pero a veces las tomo por, ¿por qué? Por estar ahí. Mira, aquí preguntan algo. Ajá. Que ¿cuál es el trabajo más caro que has realizado? Depende que sea caro. Para Michael Jordan no ha de haber sido caro. Nada, ajá. Y el de Michael Jordan es bien chivo que me ha hecho. Mira, y están con la pregunta de pizza culeros. Ajá. Es que sí tiene bastante. Yo creo que por todo este rollo. Carlos Cisneros, 2005. Lo siento, mi bro. No vamos a poder. No me llega. Ajá. Que por cierto, Aleco me lo recomendó y ahí me he quedado rápido. Ah, ok. Antes había grupos que hacían graffiti en la noche, en la madrugada. Imagínate que si vos andabas ahí, en el SIAC. Sí. Yo no era de parte del SIAC, pero SIAC era como una inspiración porque cuando yo comencé, ellos ya tenían más tiempo de hacerlo. El sábado vas a estar en Los Ángeles pintando. Así es, en efecto. Y este chivo, mira. Dice, ¿qué sensación sintió cuando anduvo grabando adentro de la mega cárcel el SECOR? Que si sentiste, la segunda pregunta dentro de esta, una su pregunta es, que sentiste miedo. Sí, entré normal como todos porque creo que el proceso de estar tan cerca con pandillas lo habíamos pasado hace un montón de tiempo. No sé, un montón. Tres años, cuatro, ¿ah? Ajá. Entonces, no tenía como ese acercamiento desde esas épocas. Bueno, desde antes, pues, porque tenía un montón de no entrar a la colonia. Pero cuando entré al SECOTSI fue una gran mala vibra. La gente de ahí no ha cambiado. Siguen siendo... Yo vi los videos de Leetal y me he echado varios videos. Y vi cuando estaban analizando. Y yo realmente también, yo siento que sí, da miedo. Ahora, es por algo que todo lo que está pasando, es por algo que tienen ahí también. Sí, sí, sí. Mira, preguntan también que si tienes algún proyecto de hacer alguna obra social o si ya lo estás haciendo. Hago comunidades peligrosas donde voy a una comunidad que yo elijo a lo random y dejo un mural. Sí, pero quiero hacer la de pintar como chalet de la gente. O un emprendimiento, emprendimientos. Quiero hacerlo. No sé cómo voy a hacer esa dinámica, pero sí, muy pronto se viene. Podríamos hacer el emprendimiento mío y me pintas chulona. Pero para pintarte chulona te tengo que estar viendo en vivo. Y con una foto no. No, no, no. Es que la foto solo ves un ángulo. Vos necesitas ver todos los ángulos. Bueno, vamos a platicar. Sí, hay que hablarlo. A ver, ¿cómo fue la experiencia con la Legitana? Fíjate que muy buen. La gente me recibió muy linda. Hay un montón de clips virales ahí con mi parte. Le ha gustado. La verdad que no he recibido comentarios negativos. Me ha gustado un montón. Fue súper improvisada porque yo venía bajándome del avión y me dijo, Jake, vení que vas a grabar tu parte. ¿Y cuál parte? Aquí la haces. He llegado. Hemos escrito ahí lo que se tenía que decir y pum. El siguiente día grabando el video. No, pero sí. O sea, creo que, bueno, como tú decís, creo que en sí la canción es improvisada, pero le gustó a la gente que es lo más importante. Sí, a la gente le ha gustado. La gente le ha cogido amor a la canción. A nosotros también casi nos cogen. ¿Y en el remix cómo va a ser la cosa? ¿El remix con Nioh? Ajá. ¿Cómo va a ser? No saben. ¿Cómo no? O sea, ya está todo planeado. Ya está todo armado. Ajá. Pero ya va a salir la info por ahí. Ah, ok. No me quieres contar. Está bueno. No, no, no. Entonces, ¿cuánto te mide? Ya les dije que creo que como unos 19.5, 20 podría ser. Ay, vaya, hasta que se lo sacamos. Por ahí, por ahí anda. Le sacamos la información. Gracias, gracias. Es tamaño promedio de un salvadoreño, según lo que dice el estándar de medidas de NEP mundial. De verdad. Mundial, sí. Estamos como en el promedio. ¿Qué números serán los salvadores? No, estamos bien bajos. Estamos bien bajos. En teoría, este... Bueno, Guatemala está más hecho verga que nosotros. Sí, pero creo que Panamá está mucho mejor que nosotros, pero no me acuerdo. Pero es que por ahí hay como hay otra raza. Sí, pues sí, nosotros aquí alineados a lo que nos trajo Cristóbal Colón, gente. Y lo que teníamos aquí de sangre pipil, pues es lo que hay. Bueno, gracias por el tiempo. Síganos en las redes, síganos en Instagram, en TikTok. Y gracias, realmente ha sido una buena plática para que la gente también conozca otro lado tuyo. Sí. ¿Verdad? Diferente a lo que ya ven en tus redes. Sí, por fin se nos dio. La verdad que ha costado, ha sido complicado. Así como decían las amigas, amigas, por fin se nos dio amigas. Sí, es que esta mujer pasa de un lado para otro. Ay, vos, no fregues, el más difícil ha sido. Y ha costado, pero no, ahí estamos. Pueden seguirme como TNT Graffiti en todas las redes. Y nada, si les gusta el contenido de arte y locuras, ahí estamos. Compártanlo, compártanlo. Y suscríbanse al canal para que se den cuenta de todo lo que viene. Gracias, TNT. Eres grande, eres grande. Gracias a vos por la entrevista. Todo bonito, todo entretenido. Todo bonito. Besitos a todos, los quiero. Los amo. ¡Suscríbete al canal!